El sábado 11 de julio, usted verá un evento sin precedentes. Un evento donde la adrenalina y las acrobacias estarán a la orden del día. Ocho corredores profesionales de Estados Unidos y Japón se emplean a fondo para brindar a todos un espectáculo inolvidable. Repleto de peligros, movimientos espectaculares, música y mucho más. ON-TV y Bravo Entertainment se cumplasen en presentar Extreme Earth Freestyle Motocross. Disfrútenlo el sábado 11 de julio a las 9 de la noche y el domingo 12 de julio a las 12 del mediodía. Exclusivamente por ON-TV.